Las primeras grabaciones Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando en la noche Finge un adiós Cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirles de cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero quien en realidad no acepta nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Y hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando en la noche Finge un adiós Cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirles de cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Y con ganas de seguir amándonos Y con ganas de seguir amándonos No, 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 no Gracias.